Amigos, el día de hoy vamos a hacer un almuerzo riquísimo Con esta col que tenemos por acá Hemos venido a cosechar con Juanito Esta col ya está bonita, incluso ya está partiendo Pero miren, si nos sirve amigos, está bonita Entonces vamos a la cocina A la casa Amigos, ya paré la ollita para la sopita Y ahora sí, bueno, con un poco de agua para que hierva Y mientras tanto voy a picar la cor Así tengo que picar finito para hacer nuestra sopita, ¿sí ven? Hay que ir picando, picando Para luego poner en la ollita para que se cocine, ¿sí ven? No sé si ustedes alguna vez han hecho la sopa de col, pero A mí me gusta amigos, antes mi mamá sabía hacer y pues no lo ha hecho tiempo Entonces ahora yo voy a volver a hacer esta rica sopita Y bueno amigos, ya he acabado de picar la cor Miren, esto es suficiente Creo yo Juanito por ahí está jugando en la planta Y bueno, ahora sí vamos a echar a la olla Que ya está el agüita caliente Miren, las coles, sí Picadas Vamos a poner por acá Y acá sí está por hervir el agüita también Entonces ya Justo para poner en la olla Miren Vamos a ir poniendo de poquito a poquito Eso Y ahora vamos a tapar para que no entre ninguna basura o algo que se pueda caer ¿Ya? Y ahora sí vamos a pelar unas papas, una zanahoria y ajos amigos Para condimentar a nuestra sopita Vamos a pelar unas papitas Pues la sopa del día de hoy es amigos una sopa de col con papas Entonces vamos a pelar las papas Mientras se cocinen un poco las coles Y Juanito está aquí y disfruta En un árbol de guayaba ¿Sí ven? Amigos Ya ha pasado un buen tiempito hirviendo las coles Ahora voy a poner las papitas picadas en cuadritos Vamos acá Tengo mi ollita hirviendo Miren Está hierve que hierve Entonces ahí vamos a agregar las papitas Eso Y amigos voy a agregar unos condimentos que ya tengo picados aquí Un poco de cebolla, el ajo, el pimiento y un poco de zanahoria Eso Y así va a hierve que hierve mi sopita No sé si ustedes alguna vez han comido esta sopa Pero a mí me encanta Bien Ahora sí vamos a dejar que se cocine Todo muy bien Vamos a dejarle tapando Eso Para que se cocine Y luego ya nos falta poner solo el quesillo Y tenemos lista nuestra sopa Miren mis patos Y bueno Ahora sí voy a poner el quesillo Miren así va nuestra sopita de verduras Si ven Voy a poner el quesillo Y a mover Y miren Si ven Esta sopa se ve riquísima Y más que todo es bueno para nuestra salud Si ven Es puro colcito Poner solo con la col Y papitas, zanahoria Y bueno no tiene nada de De químicos Vamos a dejar que hierva Y ya casi está lista nuestra sopita Ahora sí ya está lista nuestra sopita Vamos a retirar del fuego Miren Miren Si ven Esta deliciosa sopa Miren Así es como se ve Ahora sí vamos a servirnos Así Esta sopa es buenísimo Para tener más energías Y trabajar muy fuerte Y todo lo demás Es muy bueno para nuestra salud Entonces por eso Aconsumbramos De vez en cuando Hacer esta sopita Vamos a irle Enfriando Para comer Como vieron Solo contiene la col Esto es lo que le hace Espesar un poco Si ven Entonces voy a Probar Ahora sí amigos Voy a disfrutar De mi sopita De coles Si ven Ya que ya está Un poco fría Vamos a comer Esta sopita Es muy buenísima Más que todo Para los niños Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Ahí me dejan En los comentarios Si alguna vez Lo han preparado Una sopita de coles Chau chau